Magician Girls ordenada del peor al mejor, solo te recuerdan por haber golpeado a las gemelas elfa en la cabeza, este arquetipo está inspirado en ti, pero tus efectos están hechos para otro arquetipo, vaya que injusto, aunque tu efecto solo sirve con un mago oscuro o dos en caso de que tu oponente tenga uno, tu bono de ataque es mucho mayor, eres la única que no tiene una vara mágica, hasta la chica vaya tiene una, deberías pedirle prestada la vara del mago oscuro, jejeje, lo que casi nadie sabe es que si estás en el campo junto con dos valkirias, literalmente tienes un campo casi intocable, si la vida te da limones, hazte una receta de hechiceros con la chica limón, esa era la frase ¿no? si el link de los cristrón tardó siglos en llegar al TCG, contigo puedo esperar un poco más, aunque sea en vano, eres la más pequeña y débil de este arquetipo, y aun así eres a la que más le tienen miedo, y hasta tienes un biberón, nadie sabe por qué tu junto con la berry y la kiwi, no aparecieron en la película del lado oscuro de las dimensiones, pero eres una maravilla.